y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Conducción, Alfredo Martínez. Producción general, Claudia Olivera. Asistencia de producción, Enzo Lozada Carbone. Participación especial, Bettina Echever. Operación técnica de sonido, Rubén Darío Sánchez. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NVR, la radio. ¿Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto? Omar Echeverri, SRL. Más de 50 años de confiabilidad, solidez y experiencia. Molino Santa Margarita, sembrando años de buena harina. Cosechamos tiempos de satisfacción por la calidad de nuestros productos. Plásticos Navarro SRL, para sus productos Blast. Tu bazar en plásticos de excelencia. Distribuidor exclusivo, Cade. Centro de apoyo al discapacitado. Copesnet, el servicio full que te permite volar por la web. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas, donde el mensaje se potencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo este jueves. Y te cuento que la tormenta de Santa Rosa todavía nos sigue trayendo olorcito a lluvia en toda la franja central. Y además, este viento del sector sur nos trae nubosidad. Cielo mayormente cubierto entonces para el centro y también gran parte de la Patagonia, donde esperamos también algunas lloviznas. ¿Qué va a pasar entonces en el noreste litoral? El viento estará soplando del sector sudeste. También nos va a traer nubosidad, sobre todo para la provincia de Misiones. Van a descender levemente las temperaturas. Muy leve el descenso. De hecho, todavía esperamos calor. Con máximas de 32, 33 y hasta 34 grados. Pleno invierno y el norte pareciera que no le llega el ambiente frío. En la franja central esperamos este viento del sector sur, la típica tormenta de Santa Rosa en esta época del año. Que, como decíamos en pronósticos anteriores, llegó bastante puntual. Con algunas lloviznas y tormentas y chaparrones. Atención porque, sobre todo, la provincia de Buenos Aires va a estar bastante castigada con esta inestabilidad. Y esta tormenta, viento del sector sur, de moderada a fuerte intensidad. Atención a las ráfagas también en algunos sectores del sur provincial de Córdoba. Y también en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Van a descender, pero no tanto. Todavía continúa bastante agradable. Sobre todo para Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos con máximas de 22 y 24 grados. Sí se va a notar un poco el ambiente bastante fresquito en La Pampa. Con máximas de hasta 17. Igual, continúa bastante agradable. En la región de Cuyo esperamos máximas de hasta 25 grados. Vamos a ver un poco más de nubes en la provincia de San Luis. Con cielo mayormente cubierto. Y le llega también un poco de nubosidad producto del viento del sector sur. En el noroeste argentino, en cambio, esperamos viento norte. Y las máximas todavía están bastante altas. Con 29 y 30 de máxima. Y cielo parcialmente nublado, muy buen tiempo. Vamos a la Patagonia. Y vamos a tener un poco de todo. En Río Negro y Neuquén todavía continúa el cielo mayormente cubierto. Con algunas lloviznas, sobre todo para la provincia de Neuquén. Máximas entre 14 y 17 grados. En Chubut esperamos cielo mayormente cubierto también. En la costa, máximas de hasta 16. Arrancamos la mañana con ambiente fresquito a frío, con mínimas de 6 grados. En el extremo sur todavía continúa el ambiente bastante frío, típico de esta época del año. Pero esperamos muy buen tiempo. Cielo parcialmente nublado, tanto en Santa Cruz como en Tierra del Fuego. Y también en Malvinas, con máximas de hasta 9 grados en Tierra del Fuego. Si querés más detalles, entra a infoclima.com y seguinos por nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter y también en Instagram. Hasta el próximo informe y muchas gracias. Gracias, chiquita. Buenos días otra vez. Hola, hola a todos. Darío Sánchez en la mesa de controles. Buenos días, Darío. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿A la tarde todo bien? Bueno. Venimos ahí levantando vuelo. Más. Venimos planeando. En un planeador venimos. Muy bien, no deja de ser importante mantenerse siempre en el mismo lugar o tratar de hacerlo al menos. Darío Sánchez en la mesa de controles. Muy buenos días otra vez. Enzu, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Y vos? Bien, con mucho moco, pero bien. Con mucho moco. ¿Qué onda eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo leemos? Y no sé, capaz, cambio de clima. Cambio de clima. Espero, cambio de clima. No es pleno invierno, entonces ya estamos esperando la primavera. No, además, claro, me ha pasado que durante mucho tiempo minimicé todo, en este periodo del año, siempre tengo mucho moco y lo minimicé, hasta que fui al médico y me dijo que podía ser visto una posible alergia o algo a tratar, así que... Así que, pibe, ponete las pilas, te dijo. Sí, claro. A tratar. A tratar al menos, sí. Hola, Bet. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Pero muy bien, muy bien, empezando este jueves 2 de septiembre, se nos va el año, como dicen muchos ya, se nos va el año. Se nos va el año. Una mañana feita, con esa llovizna finita, 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 y que moja más, creo, que una lluvia inmensa. En estos momentos en Navarro, 12 grados. La térmica exactamente igual. El pronóstico dice que va a seguir lloviendo hasta las 12 o hasta la 1 del mediodía. Y luego, cielo muy, pero muy nublado, y la temperatura alcanzaría los 16 grados. Para mañana, viernes 3 de septiembre, no dan lluvias, y una máxima que alcanzaría los 17 y una mínima en 11. Seis sí dan lluvia de aquí a la eternidad, porque miren el pronóstico, y dan para el sábado, para el domingo, para el lunes, para el martes. Las temperaturas muy similares, 16, 17 grados de máxima, y más o menos 10 u 11 las mínimas. Bien, entonces, ahí estamos con Día Fe hoy, ¿no? Sí, en Navarro, por el informe que da la gente de AgroLluvia, enseguidita te lo digo, registro de lluvias, en Navarro, 30 grados, 30 grados, bueno. Bueno, bueno. En Navarro, lluvia caída, 29 mil metros. A ver, ven, ponete las pilas, querida. En Ruta, 47, 18 milímetros, en la zona de General Las Heras, 26, en Carboni, 40 milímetros, y en Villamol, 35 milímetros. Más o menos bastante parejo. Bueno, así que hoy puede haber lluviecita, no se impediría la caminata, no. No, no creo, por lo que leo acá, hasta la U, 12 o 1 del mediodía, y luego, no, esperen ver el sol, para. Para nada. Ay, día esplendor. Pero por lo menos que no va a llover. No va a llover, y mañana tampoco. Mañana, no. A partir del sábado, hay pronosticado lluvia nuevamente. Otra vez la lluvia del sábado. Sábado, domingo, lunes y martes. No, no te creo, querida. Y bueno, así es las cosas. Pero puede fallar, dijo Tosam, puede fallar. ¿Por qué? Por esta tan poca onda. No, yo le pongo, cuando a mí la lluvia igual, salvo el día de ayer, que hubo mucha tormenta, que a la tarde, todo lo que tenía que hacer, lo hice desde mi casa, tenía que ir a otros lugares, obviamente no fui, no tengo paraguas, entonces no salí. No tiene paraguas, Betín, así que no salió. No me duran, me duran dos lluvias y no me duran más. Soy la rompe paraguas. La rompe paraguas. Mirá quién va ahí, la rompe paraguas. Rompe paraguas, entre otras rompes. No, yo acá rompe, pero es mañana de lluvia, hoy soy una rompe paraguas. No es este pleno invierno, ¿no es cierto? No, querida. Faltan 15, 17 días para la primavera. No estaríamos en un pleno invierno, es julio, principio agosto. Y aparte si dijera hace un frío de jacarse. Claro. Y bueno, tus amigas. Sí, ahora el fin de semana nos vamos juntos a descansar y... Bien, bueno, decíle. Y que se pongan las pilas, que digo yo. Sí, ellos siempre me hablan bien de vos. No sé, ¿qué tienes, Betina, con nosotros? No, nada, nada. No, nada. Siempre dicen que son amigas. Sí, pero después no le ponen mucha onda. Pasa, suele pasar, suele pasar. Suele, suele. Por supuesto. O sea, que estoy mirando así un mapita rápido y dice que llovería el sábado, el domingo, el lunes y el martes. Claro, yo lo pongo en potencial porque... Pero en total suma 5 milímetros, te digo. Claro, pero te puede jorobar todo el día, ¿viste? Cuando estés amenazante. ¿Cómo ahora? Entonces decís... No salgo por esto, no hago aquello. Y al final terminás no haciendo nada. Claro. Pero hoy temprano lloviznaba, hay mucho, ¿eh? Ahora no sé. Y ayer a la tarde también, un día feo. Ayer fue más que llovizna. Pero ya estaba, quedarse en la cama comiendo... Yo me quedé en mi casa, no en la cama, no comí, no hice tortas fritas. Por la cabeza dije tortas fritas, no. La otra idea que entró fue panqueques, no. No, la otra idea que entró fue buñuelos, no. Porque me los como todo yo. Entonces, no, 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 no. Terminé comiendo unas tostadas con semillas. ¿Yo sabés qué hice ayer en la tarde? No. Autocrítica. Ajá. ¿En qué consiste eso? Y que tenía un turno en la nutricionista, mi sobrina Rocío. Sí, sí, por tal parece que es nutricionista. Bueno, es nutricionista, sí. Claro. Bueno, sí importa porque no es buena conmigo. Bueno, por eso no tendría que serlo. Y engordé. Me sumé un montón de kilos este mes con el tema del aniversario, de los 5.000 y de la salida. Así que bueno, con eso. Yo te abrazo porque soy tu sobrina, está todo bien. Ay, qué feo acá, directo al corazón. Directo al corazón. Una culpa. Pero la noche me fui a cenar afuera. Y no vale. Para relajar la mente. Pero hice autocrítica. No, tengo que bajar. Porque estoy subiendo mucho más de lo que sería deseable. Así que por mí primero y por todo lo demás después tengo que cuidarme un poco. Así que no, ayer ni me iba a pensar ni en tortas fritas, ni en parque. No, yo lo pensé, lo pensé. No lo llevé a la práctica, pero lo pensé. Bueno, anoche tuve unos amigos que me invitaron a cenar. Estuvimos en la vacatada. Siempre un lindo lugar para una cena de un poquito de carne buena y una ensaladita. Así que ahí estuvimos. Sí, señor. Muy bien. Las ocho y doce en la República Argentina. ¿Cómo viene la campaña electoral, Bet? La campaña electoral, yo no sé cómo viene la campaña electoral. Los demás, yo sí sé que desde la producción de la radio me están haciendo así como transpirar un poquito, ¿vio? Pero bueno, pero estamos llegando a buen puerto de esta primera etapa de las PASO queda la semana próxima, del lunes a jueves, un día menos, porque el viernes a las ocho de la mañana ya comienza la veda electoral. Ya el jueves, el viernes próximo a las ocho de la mañana empieza la veda electoral. Exacto. El viernes de la semana próxima, porque la gente entiende lo que quiere, porque ahora van a mandar un mensaje diciendo, no, mañana no, Betina. Yo no dije mañana, dije el viernes de la semana próxima. Qué bárbaro, ya estamos llegando, qué bárbaro. Sí, sí, sí. Impresionante. Así que bueno, pero no, no da un poquito de trabajo, pero nada que no se pueda hacer. Bueno, epidemiológicamente, ¿cómo estamos? 31 de agosto, no hubo casos nuevos, dos casos activos que siguen ahí firmes, 24 en seguimiento y 2.259 recuperados, que también siempre es la misma cifra. Al día de ayer, 1 de septiembre, no hubo casos nuevos, seguimos con los dos casos activos que creo que venimos hace como 6, 8 días, vamos a explicar. 27 personas en seguimiento y 2.259 personas recuperadas. Bueno, dijimos donde estamos, no. No, 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 estamos como todas las mañanas, de lunes a viernes en calle 30, número 436, entre 9 y 11 del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Puedes escucharnos, sintonizando la FM 90.5. FM 90.5. En el interior, Mall y Las Marianas, a través de la FM 92.1, saludando y agradeciendo a Carlitos y a Diego. Nuestra página web es www.nbrlaradio.com.ar En Facebook, la fanpage, nbrlaradiofm90.5 En YouTube, súper fácil, busca NBR La Radio. NBR La Radio, YouTube, estamos atrancaditos en 900, no, 922, o sea, no fue uno. Oh, qué pasó. No sé, pero pesado. Y nuestros teléfonos, el teléfono fijo 43345 y el celular 2227-5398-56. 814 en la República Argentina, llegó septiembre, ya empezamos a transitar el mes de septiembre, y en Granja El Sol celebramos un nuevo aniversario, es el número 24, aniversario número 24 de Granja El Sol. Bueno, como corresponde, Granja El Sol agradece a sus clientes y hará un regalo. Con tu compra se te hará entrega de un número, un número para un sorteo, un sorteo que tiene como premio un cochinillo de regalo, es el cochinillo número 23. Hace ya 23 años que toditos los años, allí por fines de septiembre, Granja El Sol nos da la posibilidad de ganar un cochinillo, este que se sortea con motivo del aniversario de Granja El Sol de calle 7, número 27. Con tu compra un número, con tu número un premio. La gente amiga de Tiempo Libre también, entregó un premio. Sí, entregó un premio, en realidad no lo entregó todavía, está esperando que mejore un poquito el día, porque es un kayak, entonces se quieren, sí, es muy lindo. Pero agradece por supuesto a todos, a todos los compradores, a todos los compradores, no, mirá lo que estoy diciendo. Bueno, con los compradores se lleva un numérito. 25 cosas a la vez, y entonces... ¿Cómo se hace 25 cosas a la vez? No, no sé, yo no puedo, y la gente del otro lado se da cuenta. La señora Leila Solivella, que con el número 211 se adjudicó el premio 30 aniversario de Tiempo Libre. En el transcurso de la semana, si es que el tiempo mejora, van a ir a entregar el premio para poder sacar esa fotito tan linda y compartirlo con la comunidad. ¡Bravísimo, eh! Bravo por la gente de Tiempo Libre. ¡Ah, llegó la semana de Navarro! Que dice... ¡Uy, cómo se viene con todo! ¿Podemos leer el título? Sí, antes, si me permitís, dos cosas importantes. A los amigos que compraron, que colaboraron en las planillas que abrimos para los metros cuadrados para la pintura de la parroquia, en la medida de sus posibilidades, que vayan pasando por la radio. Por favor... Bueno, tratemos de que tengan la posibilidad, teniendo en cuenta la importancia de entregar para nosotros, Que ser comprometidos y podemos ir reduciendo para la entrega. Porque llegamos a donde queríamos, íbamos a llegar a los 20 metros, llegamos a los 40, y por el momento ahí estamos, porque a mí me interesa terminar de recaudar todo lo prometido, y después seguramente vamos a dar otra manita a la parroquia. Bueno... Recordar que de lunes a jueves, de 8 a 13 y 30, en la dirección de Discapacidad, ubicada en calle 24, entre 9 y 111, podés tramitar el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Ahora sí, la Semana de Navarro. Dice... ¿Qué había detrás del caso Piro Mali? Me usaron de puñal para dañar a otros. Pasaron cinco meses de la álgida sesión del Consejo. Esperó con paciencia y encontró pruebas donde se muestra que los informes fueron pedidos un día después de la sesión. Si revisás los nombres de una lista, te das cuenta del porqué de aquella falacia, dijo Piro Mali. Hay otro titular que dice... Ya son siete los casos de cuatrerismo en la zona de González Rizos. Comenzó la inscripción... Registro de viviendas en la Municipalidad para Vecinos. Y un nuevo caso de violación desata broncas en toda la comunidad. A ver... Me usaron de puñal para dañar a otros. Si mirás los nombres de una lista, te das cuenta del porqué de aquella falacia. Me sorprende que el doctor Piro Mali salga a hacer estas declaraciones a una semana de las elecciones. Sinceramente. Pero también creo que si tiene cuestiones para decir, tendría que plantearlas en donde corresponde. Me parece, no sé. Este... No sé. Bueno, cada uno se tendrá que acercar a lo que dice claramente. 8-18 en la República Argentina. La frase del día. Todos tenemos demonios en los rincones oscuros del alma, pero si los sacamos a la luz, los demonios se achican, se debilitan, se callan y al fin nos dejan en paz. 9-18 en la República Argentina. Para mí es por ese lado. ¿Como la importancia de expresarse, de poder decir lo que uno piensa o siente? No sé. No sé si va por ahí. Yo, vuelvo a decir, lo interpreté por ese lado. Para mí es el primer paso. Sacarlos a la luz es el primer paso. Pero no es suficiente para que los demonios se callen y nos dejen en paz. Después hay que hacer un trabajo interior. Sin un trabajo interior, individual, mi opinión, es imposible que podamos acallar a los demonios del alma que aparecen desde los rincones más oscuros. Sería como un eslabón, entonces. ¿Puedo buscar un eslabón? Sí, el primer eslabón, esa señora del teléfono. Es el primer eslabón necesario para hacer un camino. ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí. Sí, sí. Cada uno, entonces, lo interpreta a su modo, está muy, muy bien. Todos tenemos demonios en los rincones oscuros del alma, pero si los sacamos a la luz, los demonios se achican, se debilitan, se callan y al fin nos dejan en paz. Isabela Allende, escritora chilena, jueves 2 de septiembre de 2021, tiempo compartido. Capítulo 5022, estás en NBR, la farmacia de Turro y farmacia Pozzoli, calle 24, número 688, entre 103 y 115, teléfono 430-040. Y ahora sí, voy a recordarte, si me permitís, que vamos de viaje, podemos ir de viaje. Sí, podemos ir de viaje con una propuesta increíble. Fin de semana, largo de octubre, podemos ir, ¿eh? Los mejores viajes porque viajas sí o sí. Fin de largo de octubre, San Bernardo, desde 7.999 pesos. Villa Gesen, desde 9.800 pesos. Mar del Plata, desde 9.990. Y no te pierdas Villa Carlos Paz, Federación San Rafael y mucho más. Ahora pagás con ahora doce, ahora dieciocho. Y para redondear, mencionando este aviso, te hacemos un 10% de descuento en el acto. Consultas 1138-32-2401. Pero tengo más, ¿eh? Mejores viajes. Te invita a Merlo, San Luis, a la fiesta del Grupo Clima. Sanimos el 30 de octubre, Hotel Clima Sol, frente al Casino Flamingo, en pleno centro, con pileta, con pensión completa. 15.500 pesos, incluye elección del rey y la reina de disfraces, día de campo, el rancho, clima, sorteos y mucho más. No te pierdas. Consultas, repito el teléfono 1138-32-2401. Y mencionando este aviso, tenés un 10% de descuento. Con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira, el padre Juan Carlos, Ana Graci de Ieravid, Isabel López, Edith López, María Rosa López de Tomatis, Enzo Morena, Nicolás González, María Inés Casado, Florencia Derbis, José Luis Lemos, Baldo Perdiz Vera, Aníbal Casco, Héctor Antonio Peñalba, Rosa Lazarte, Agustín Torres, Amanda Bátolo, Rolando Angelino, Beatriz Nélida, Sara Berri, Esther Mujica, Carlos Salas, Carmen Díaz, Estela Moreno, Oscar Cacho, Montenegro, Ana María Polenta, Jessica Fernández, Leonor Parini, Jano Guzmán, Analia Verónica Bruno, Elunei, Soledad Spinelli, Blas Soriano, Beatriz Guldriz, Nicolás Serna, Nelly Luna, pedimos por todos los enfermos, los solos y los necesitados, también pedimos que cuando ya sea el momento podamos eliminar los nombres que ustedes nos vayan indicando, y decimos que hoy 2 de septiembre cumplen años Luciano Oscar Pantuliano, Adriana Carpinetti de Rey, de Echeverry, perdón, Roberto Tomatis, Elena Teresa, Daniel Pierre Antoni, Cristina Vallerini, Raúl Verón, Juan Miguel Espinoso, Romina Iravide, Lautaro Camio, Benjamín Vera, Laila Tuete, Sonia Torres, Fiamma, Meizan, Graciela Luján, Milagros Mexia, Raúl Díaz, Andrea Pascua, Susana Funes, Diego Traboni, Ignacio Sionzi, Zulma Gorocito, Nayara Josefina Robledo, Ana María Lucero, Tiziano Tueso, Oriana Jazmina Regui, Ro Calegari, Javier Debello, Gladys Casco, Alma Jazmín Anduch, Graciela Beruti, Mónica Alastiri, Raúl Alcides Gómez y Nancy Mendoza, es el día de San Salomele Clerc, es el día de la industria argentina, y se recuerda hoy, evocamos hoy a Matulo, Matu, Noel, José, Marco Tulio Salviolo. El 2 de septiembre, hace un año exactamente, partía de gira celestial, ¿eh? Matulo falleció el 2 de septiembre de 2020, por eso recordamos con enorme cariño al querido Matulo a un año de aquel momento en el que eligió ir de gira al mejor de los mundos. Ese mundo celestial que ganó con su simple y genuina forma de vivir, de ser y de actuar. También hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de Monseñor Agustín Radrizani, arzobispo emérito de la arquidiócesis de Mercedes Luján. Arrancamos. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscanos como NBR La Radio. O bien, comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56.